Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo 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 te encaliento más Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami yo te encaliento más Mami yo te encaliento más Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te encaliento más Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Me hice caro Niki, niki, niki ya Saga White Black La industria en Ya no quiero ser tu amante